Como las condiciones de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores pueden cambiar en... La cuestión del trabajador Como tengo una etiqueta, antes quisiéramos hablar de alfil Como te digo, todos tenemos que sacar para comer, para pagar biles Y hoy me gustaría que muchos de los estudiantes supieran lo que es el VIP Para que supieran lo que es la fliega, dan el grito, el tiempo es una fliega Como las condiciones de los trabajadores La gestión del trabajador, como te digo, la etiqueta, quisiéramos que no hay fila De donde nos vamos a enseñar, todos vamos a enseñar Ya siempre se fue Allá se fue Ya la siembra se fue Ahora yo me voy también Desde Michigan, Texas, hasta California Me vuelvo para Denver, luego Arizona Esta vida dura no es para cualquier Que si todos los derechos de los trabajadores del campo han cambiado por el esfuerzo que hizo César Chávez Si ha cambiado mucho, tienen todo el apoyo de nosotros Nosotros platicamos con ellos cada dos veces por mes Somos juntas de prevención, de spray, de todo lo que les hace mal a ellos Trabajo incluso, tengo mis chiquillas que en el tiempo de vacaciones Vienen y chequean lo que es el fil Y hoy me gustaría que muchos de los estudiantes supieran lo que es el fil Para que supieran lo que es la fliega en el fil Como te digo, ahorita la gente Los trabajadores tienen mucho Tienen mucho respaldo ahorita Mucho, mucho respaldo que tienen Música 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 Música